Después de haber pasado la lona por ambos lados, cobijamos al caballo, y Pedro lo caminas un poco, dos, tres pasos y alto, dos, tres pasos y alto, esto es completamente nuevo para el caballo, alto, 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 y ahí, no abusamos, eso es nuevo para él, dos pasos Pedro, tres pasos máximo y alto total, uno, dos, tres, alto total, acostumbrarlo a que camine con él y acostumbrarlo a cualquier cosa nueva es en pasos, cuando veas Pedro que se relaja, le das otra vez otros tres pasos y alto total, vean que para que camine Pedro levanta la mano derecha, ejercicio que al iniciar el día de hoy nos dimos cuenta que le tenía pavor, entonces vean lo importante que es quitar ese principio básico, quitarle el miedo a eso, porque esa es la forma de nosotros estimular el caminar a un caballo, levantamos la mano indicándole el caminar, eso es, ahora cinco pasos Pedro y alto, ya caminó con tres y se detuvo, alto, otros pasos más, esto es muy, muy importante para la seguridad futura de la familia que monte este caballo, si él acepta totalmente esto, a la hora que ande la familia en cabalgatas, en el remolque, subir, bajar, barrancas, lo que sea, va a ser un caballo mucho más confiable, más seguro, la integridad de la familia del dueño de este caballo estará más segura, cámbialos de mano también Pedro, vean con qué naturalidad ya, pero esto no hubiera sido posible si desde un principio al iniciar el día no bajamos al caballo, no lo bajamos a un término de caminar lenta y serenamente, lenta y pacíficamente, cambio de mano, ¿diste cambio de mano Pedro? ok, el cambio de mano al alto total, eso y que no, que no, este, que no invada tu espacio vital, si lo invade, tú le pides que retroceda y mantienes el control de movimiento, vean qué hermoso ejercicio, qué hermoso resultado, que el caballo no se asusta con esto que es completamente antinatural y que pudiera representar para un caballo inseguro, un caballo no desensibilizado, una amenaza, se va a caer la lona Pedro, ahí si ves que la lona se recorre, la haces adelante, o lo mejor es amarrarle la punta, para que no se recorra, pues yo creo que, Pedro, ¿cómo ves tu prueba superada? yo creo que ya, ya pasó la prueba ok, pues amigos, estos fueron los, los cimientos de, básicos para tener un caballo noble y confiable, y es un caballo de 5 años, y sin importar esto, nosotros saludimos, es un caballo que llegó hace 15 días, no sabíamos nada de él, y el dueño pide que terminemos este caballo de alta escuela, siendo un caballo extremadamente noble y confiable, para el gozo del caballo por toda su familia, pues nada, gracias Pedro, y gracias al vallo, que trabajaron de manera fenomenal, amigos, maravilloso fin de semana.